Saludos y bienvenidos a Investing. Les habla Joy Ortiz y les traigo las noticias y el resumen de la bolsa de valores del 13 al 17 de marzo. El mercado tuvo una semana mixta con 6 ETFs en caídas mientras que los otros 9 consiguieron ganancias. Tuvimos noticias buenas y malas, pero todas han dejado mucho de qué hablar. Antes de comenzar, esto no es consejo financiero, este video es solo para fines educativos y de entretenimiento. Por favor busque el consejo de un asesor financiero certificado. Comenzamos otra vez con Silicon Valley Bank, símbolo SIVB. Estos payasos andan buscando excusas por su mal juicio y su última excusa fue echarle la culpa a las personas que trabajan remoto. Ustedes me perdonan, pero el trabajo remoto tiene absolutamente nada que ver con su toma de decisiones. El problema es que ahora los economistas andan echando fuego al problema diciendo que docenas de bancos pueden correr riesgos similares a los de Silicon Valley, lo cual puede traer miedo al mercado y por ello más caídas. Para los que no están al tanto del tema, Silicon Valley no es tu banco normal. Para personas como tú y como yo, Silicon Valley es un banco para empresas que depositan millones de dólares en sus cuentas y es ahí donde está el verdadero problema. En fin, este meme simboliza cómo serían ellos evaluándote para una línea de crédito de 2 mil dólares y cómo se evalúan ellos mismos invirtiendo billones de dólares en un portafolio de bonos. Por otro lado, First Republic Bank, símbolo FRC, anunció que recibió depósitos no asegurados por un total de 30 billones de dólares de 11 bancos diferentes. Estos fueron Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, TNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank. Este apoyo de los bancos más grandes de Estados Unidos indica confianza en FRC y ayudará a garantizar que la empresa tenga suficiente liquidez para cumplir con los retiros de los clientes, evitando así alertar sobre una crisis bancaria más amplia. Esto nos lleva a una interesante posición cuando miramos su gráfico. Solamente esta semana han caído más de 71%, lo cual ha aumentado su rendimiento de dividendos a 4.69%. La pregunta es, ¿estarán en lo correcto los otros bancos y es una gran oportunidad para comprar con ese inmenso dividendo o es una trampa de dividendos y el precio caerá cerca de los 5 dólares, el cual es el nuevo objetivo para algunos gurús del mercado? Todo el tiempo dirá. Manteniéndonos en los bancos, Credit Suisse Group, símbolo CS, ha caído tan bajo como 2 dólares y ahora UBS Group, símbolo UBS, se encuentra en diálogos para adquirirlos. Esto le daría fuerzas a UBS, los cuales tienen un precio módico de 18 dólares con un rendimiento de dividendos de 3%. Signature Bank es otra que se ha visto enredada con este lío de liquidez y al igual que UBS, Bank of America los puede estar comprando tan pronto como este lunes, según un tuit de nada más y nada menos que Bill Ackman. Por lo que veo, los peces gordos comienzan a comerse los peces pequeños. Antes de pasar a las buenas noticias, estos son nuestros patrocinadores. Para tu cuidado físico, comunícate con Body and Mind by Cynthia en Instagram. Para maquillajes en la isla de Puerto Rico, comunícate con Lily Makeup también en Instagram. Si necesitas joyería y accesorios, comunícate con Melly China Juice en Facebook. Si necesitas bizcochos hechos para cualquier ocasión en Puerto Rico, comunícate con Johanna's Cake en Facebook. Y si necesitas ayuda con tu mudanza entre Puerto Rico y Estados Unidos, comunícate con Rivera Logistics Transport. Transportan automóviles, camiones, botes, vehículos todoterreno y equipo pesado entre Puerto Rico y Estados Unidos. Te dan cotizaciones gratis y entregan a tu nuevo hogar. Puedes escanear el QR Code o conseguir todos los enlaces en la descripción abajo. Pasando a buenas noticias, posiblemente han visto que estamos acumulando acciones del ETF Vanguard High Dividend Yield, símbolo VYM. Este ETF acaba de anunciar un dividendo de 71 centavos, lo cual es un aumento de 8.3% sobre el dividendo pagado para esta misma fecha el año pasado. Si deseas recibir este dividendo, debes comprar antes de la fecha ex-dividendo del 20 de marzo y recibirás tus dividendos el 23 de marzo. Occidental Petroleum Corp, símbolo OXXI, se ha convertido en una de las favoritas del mejor inversionista de la historia, Warren Buffett. Este ha dado a conocer que compró 7.8 millones de acciones esta semana para un total de inversión de 466.6 millones de dólares. OXXI tiene un costo actual de 58 dólares y un dividendo de 1.23%. Moviéndonos al oro, esta es la gráfica del ETF SPDR Gold Shares, símbolo GLD. Como podemos observar, tuvo una gran semana aumentando más de 5%. Lamentablemente, GLD no paga dividendos, así que si buscas una empresa en la industria del oro que pague dividendos, puedes buscar en esta lista. Como era de esperarse, con todo el revolú que tienen los bancos, Bitcoin se ha disparado más de 34% esta semana, sobrepasando los 27.000 dólares. Yo todavía no estoy vendido completamente en Bitcoin, así que sugiero mucha precaución y lo considero altamente especulativo. Finalmente, antes de ir a las gráficas, el actor Ryan Reynolds se ha convertido en uno de los mejores vendedores, promotores e inversionistas del planeta. T-Mobile, símbolo T-MUS, acaba de comprar una de sus compañías MedMobile por un sabroso 1.35 billones de dólares. Reynolds tiene una equidad de 25% en la empresa, lo cual su banco acaba de aumentar unos 300 millones de dólares esta semana. Si alguien tuvo una gran semana, fue Ryan Reynolds. Si te interesan los ingresos pasivos por medio de dividendos, recuerda que mañana y todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos. Mantente al tanto de las empresas que están por pagar dividendos siguiéndonos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Todas bajo el aroba investi1985. Nosotros te brindamos la mejor información y ustedes hacen el dinero. Ahora, veamos varias gráficas para análisis técnico. El S&P 500 subió 1.06% por la semana, cerrando a 390 dólares. Sigue por debajo de las líneas direccionales, así que tiene dos posibles soportes a 375 dólares y 355 dólares aproximadamente. No buscaremos añadir hasta estar en estas dos áreas de soporte. El Dow Jones cayó 0.38% por la semana y sigue por debajo del área de los 330 dólares, el cual se convertirá en resistencia de ahora en adelante. Su próxima área de soporte es entre los 300 y 290 dólares. El Russell 2000 fue el que más sufrió otra vez con una caída de 2.81% esta semana. Se encuentra muy cerca de su próxima área de soporte, entre los 170 y 165 dólares. El Nasdaq fue el índice más fuerte con una alza de 5.83% por la semana. Es el único índice por encima de las líneas direccionales y su próximo objetivo son los 320 dólares, aunque lamentablemente tienen la salazón que el popular Jim Cramer tuiteó sobre su fortaleza, lo cual es de mal augurio, ya que éste constantemente falla en sus predicciones. Aunque tenemos un poco más de información para ti, queremos pedirte un favor. Si te ayuda lo que hacemos, regálanos un me gusta y suscríbete. Ahora, únete a nuestra meta de ayudar a un millón de familias a mejorar sus vidas financieras gratuitamente alrededor del mundo. Ya suscrito, lo único que pedimos es que compartas nuestros videos. No tienes nada que perder y mejor aún, nada que pagar. Totalmente gratis, así que no lo pienses, ayuda a los tuyos y se parte del cambio. Ok, últimas tres cositas. El sentimiento general del mercado sigue negativo, mientras que el escándalo bancario no se arregle y el precio del S&P 500 no se dirija hacia los $420, nos encontramos en un canal que corre paralelo a los $420 como resistencia y $360 como soporte. Pase lo que pase, manténgase invirtiendo y acumulando. El sector más fuerte fue el de tecnología, representado por XLK con una alza de 5.66% esta semana. Sus inversiones principales son Apple, Microsoft, Nvidia, Visa y Mastercard, entre otros. El sector más débil, increíblemente no fue el de banca y finanzas, pero el de energía, representado por XLE, con una baja de 6.85% esta semana. Sus inversiones principales son ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum y EOG Resources, entre otros. En resumen, el sentimiento general del mercado es negativo y la semana fue mixta. El sector más fuerte fue el de tecnología y el sector de energía fue el más débil. Asegúrate de suscribirte y activar esa campanita y mañana te traemos el mejor plan dividendos con todas las empresas que pagarán dividendos esta semana. Hasta entonces, ¡Córtese bonito!